En la ciudad de los poetas Cuando se nubla llueven letras Y hay un balcón con colombrinas Y una nariz superlativa Y en el rincón la triste princesa De la boca de fresa y yo En la ciudad de los poetas Cuando se nubla llueven letras Con la canción de un pirata que flota Entre Asia y Europa Y Nueva York al fondo todavía Bajo la luz sumergida De las luces de neón Ciudad de los poetas Hacia tu luz voy yo Bajándola de esa ir Acercándome al sol Ciudad de los poetas Por tus calles voy yo Rimando en servilletas Con un rotulador Dicen que hay musas en la esquina Que hablan del sueño de la vida Cuentan de un sabio que comía Las hierbas que otro no quería Y en el rincón de un patio de sevilla Y en el rincón de un patio de sevilla Hay un huerto donde brilla Un limonero al sol Ciudad de los poetas Hacia tu luz voy yo Bajándola de esa ir Acercándome al sol Ciudad de los poetas Por tus calles voy yo Rimando en servilletas Por un rotulador Por un rotulador Tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover En la ciudad de los poetas Por un rotulador Por un rotulador Por un rotulador Pienso SuНoz Tiene que llover Tiene que llover Pienso Tiene que llover